Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leniam Roldán. El día de hoy vamos a hablar de cómo ecualizar un bombo y una tarola. ¿Qué tal? Dale like al video. Si te gusta este contenido, déjame un comentario, alguna pregunta. Me gusta leer los comentarios porque me dan ideas nuevas para videos. Hablemos del sonido de la batería. Hay tantos factores que van a alterar y cambiar el sonido de una batería a la otra. Primero, el cuarto en el que estás, la batería que estás usando, de qué material es, los tamaños de los tambores o los toms, el tamaño del bombo, el tamaño de la tarola. No necesitas tener una batería carísima para tener un buen sonido. Creo que teniendo buenos parches y afinándola bien, puedes tener un buen sonido. Y estas dos cosas que acabo de decir son claves, claves. Ahora, vamos a partir de que tienes todo esto resuelto, que la batería está afinada, que suena bien. Ahora, hablemos de cómo microfonear. Esto es otro tema muy importante, ¿ok? Es poner los micrófonos, es tu primera línea de ecualización. El primer momento donde empiezas a ecualizar es el posicionamiento de los micrófonos y los micrófonos que estás usando. Ahora, yo sé que no todas las iglesias tienen los recursos como para tener un micrófono para bombo, un micrófono específico para los toms, overheads carísimos. Yo sé que no en todas las iglesias se puede hacer esto, pero no te desanimes. Tú puedes microfonear una batería con SM57, es de Shure. Estos micrófonos cuestan como 90 dólares. Necesitas uno para el bombo, uno para la tarola, o dos si se puede, dos overheads, ¿ok? Y tal vez así puedes empezar, con cuatro o cinco micrófonos, o cuatro micrófonos puedes empezar. Si no tienes para los toms ahorita, espérate. Ya en el futuro vas a poder hacerlo, ¿ok? Ahora, si puedes comprar un micrófono específico para el bombo, creo que es bueno también. Hay tantas opciones. Está, por ejemplo, el Beta 52 de Shure, que es muy bueno. Está el Audix D6, que yo lo uso en la iglesia. Me encanta. Está este Telefunken M82, que es el que yo tengo aquí en mi estudio. Este es un poquito más caro. Tiene algunas opciones muy buenas y suena muy bien. Pero con cualquiera de estos micrófonos, el AKG D112, creo que se llama, si no estoy mal. Cualquiera de esos micrófonos puedes utilizar para tener un buen sonido de bombo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo microfonearlo? Esto es importante también, saberlo posicionar. No se trata solamente de meter el micrófono ahí, ahí como quede y se está cayendo el micrófono. Yo he visto esas cosas en algunas iglesias o mal posicionado el micrófono. No, trata de ser muy, muy específico en cómo quieres microfonear tu batería, ¿ok? Te voy a dar unos dos, tres tips de cómo hacerlo en el bombo y en la tarola, ¿ok? A mí me gusta meter el micrófono adentro del oíto. Si no tienes un oíto, es bueno que le hagas un oíto para poder meter tu micrófono, ¿ok? Ninguna de las maneras, esta manera que yo te estoy diciendo no es la única que hay. Te estoy dando mi opinión, lo que a mí me gusta. Hay mucha gente que lo hace así. Hay otros que no lo hacen así. Les gusta de otra manera y está bien. Con que tengas un buen sonido de bombo. Eso es lo que necesitas, ¿no? Entonces, meterlo y llego tal vez como a la mitad del tambor o del bombo, ¿verdad? Llego a la mitad, lo dirijo un poco al contacto del pedal con el parche, ¿ok? Lo dirijo ahí y a veces lo hago un poquito para abajo así o para un lado. No lo pongo directamente al contacto, sino que lo muevo un poquitito. Es mi gusto personal del bombo y de la batería que nosotros tenemos en la iglesia. Así me gusta el sonido. Siento que me da suficiente contenido de cuerpo para poder darle ese cuerpo y también me da ese ataque que se necesita para que el bombo resalte. Y aquí también entramos al tema de géneros de música. Una batería de jazz, por ejemplo, va a sonar muy diferente a una batería de rock. O la batería o el sonido de batería de heavy metal es bastante diferente a el sonido de una batería de worship, por ejemplo. Música worship para mí es más parecido a pop y rock. Está ahí en ese sonido, ¿ok? Y me gusta, a mí me gusta tener ese sonido grueso abajo, de bastantes bajos. Y me gusta tener ese ataque, que se entienda el bombo. Cada vez que está tocando el bombo, que se logre escuchar y que resalte dentro de la mezcla, ¿ok? Entonces eso es lo que te voy a enseñar a hacer hoy en el tutorial, ¿ok? Ahora, la siguiente cosa, la tarola. La tarola, un SM57, es el micrófono más común y tal vez el mejor micrófono para microfonar tarola, ¿ok? A mí me gusta usar dos micrófonos. Me gusta tener un ángulo de 90 grados. Yo tengo un video acerca de esto en mi canal de YouTube, entonces puedes buscarlo. Está en cómo microfonar una batería y ahí puedes ver que tengo como tres videos. No he terminado esa serie, quiero terminar esa serie. Uso un ángulo de 90 grados más o menos, este micrófono arriba, este abajo. Y trato de que este micrófono esté en una posición donde logres rechazar el hi-hat, pero también logres rechazar los toms. Esta es tu primera línea de ecualización. Es importante que entiendas eso, que partas de ese concepto, ¿ok? Y este micrófono es bastante sencillo, lo pones abajo. Yo lo uso como unas cinco pulgadas del parche de abajo de la caja y más o menos así lo microfoneo, ¿ok? Y aquí es importante voltear el face y en la computadora te lo voy a explicar por qué. Ok, aquí tenemos una grabación de un culto hace tal vez una semana o dos donde grabé la batería para tener este contenido, ¿ok? Vamos a escuchar primero la batería, que es el sonido que tenemos aquí. Ok, más o menos eso es lo que tenemos. Suena relativamente bien, ¿ok? No hice nada específico, no revisé bien ese día para tener todo perfecto. Aquí vamos a ver, de este lado tengo snare top, snare bottom, overheads, ¿ok? Esto es un golpe de la tarola, micrófono de arriba, micrófono de abajo y los overheads, ¿ok? Aquí sucede algo que, si ves esta ola, empieza hacia abajo, el micrófono de arriba, ¿sí? Empieza así y ahora el micrófono de abajo empieza a la inversa, ¿ok? Entonces, aquí necesitamos darle vuelta a la fase, ¿ok? Y voy a agarrar mi ecualizador del micrófono de la tarola de abajo, que es este. Y en la consola, en tu consola, si tienes una consola digital, vas a tener esta opción, ¿ok? Vamos a hacerle bypass. Y este botoncito, que es como un cero con una línea en medio, esto le da vuelta a la fase. Entonces, estando así, no le da vuelta. Vamos a escuchar solamente los dos micrófonos, el de arriba y el de abajo. Le voy a dar vuelta. Se lo quito. Se lo quito. Es bastante notable. Es bastante notable la diferencia. Y esto le roba un poco, si no le haces esta vuelta, le roba un poco las frecuencias bajas o el cuerpo a la tarola. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a ver lo mismo en los overheads. Aquí estamos. Y ahora este empieza para abajo, si, cuando el micrófono de arriba está yendo hacia arriba, ¿ok? Entonces, también a este le vamos a dar vuelta a los overheads, ¿ok? Entonces, vamos a quitarle el bypass también. Y ahora vamos a escucharlo sin darle vuelta y después dándole vuelta. Entonces, es bastante obvia la diferencia. Y se oye mucho mejor dándole vuelta. Entonces, ese es el primer ajuste que hacemos. Y regularmente, esto vas a tener que hacerlo en el micrófono de abajo de la tarola y los micrófonos ambientales, ¿ok? Ahora escuchémoslo todo en conjunto. Oye la diferencia. Ahora con ese cambio. Mucho más gruesa la batería. Escúchalo otra vez. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando vas a empezar a ecualizar. Asegurarte que la fase esté bien entre los micrófonos. Ahora, empecemos con el bombo, ¿ok? Vamos a escuchar el bombo. Este es un Audix D6. Un buen micrófono. Lo primero que yo hago con el bombo es quitarle, ponerle un high pass, ¿ok? O un low cut. Tal vez algunos se preguntarán, ¿pero por qué le vas a poner un low cut? Es solamente para limpiar un poco las frecuencias de abajo. Abajo de 30, ¿ok? Ahí hay frecuencias que pueden ensuciar en vez de ayudar que la mezcla suene bien. Entonces vamos a escuchar eso, ¿ok? Eso es sin hacerle ese corte. Ahora se lo vamos a hacer. Un poquito más apretadito el sonido del bombo, ¿ok? Ahora vamos a ir con los medios primero. Y son los medios bajos. O sea, aquí hay un área entre 350 a 400 o 500 donde puede ser que el bombo suene un poco encajonado. Y esto es en casi toda la batería. En esta batería encontré que en 362 está el corte. Pero más o menos, hacerle un corte, pero esto es al oído, ¿ok? Tienes que escuchar, ponerle mucha atención y encontrar que suene agradable el corte que estás haciendo. Entonces vamos a escucharlo sin el corte y después lo vamos a agregar. Mucho más sólido el bajo, o el bombo, perdón. Mucho más sólido. Ahora vamos a agregarle la frecuencia de abajo. Y aquí a mí me gusta entre 50 y 70, ¿ok? Pero usa mucho tu oído. Trata de asegurarte de que todo lo que te expliqué al principio del video lo tengas bien. Para cuando llegues a este paso puedas tomar una buena decisión, ¿ok? Vamos a escuchar otra vez. Estoy dando un boost de 2, ¿ok? 2 decibeles en 60. Tal vez si quiero darle un poquito más, puede... Ahora escuchémoslo en el contexto de toda la batería. Ahora le voy a hacer el bypass, ¿ok? Vas a escuchar la batería con la ecualización y sin la ecualización. Ya empieza a escucharse un poquito más definido el bombo, ¿ok? Ahora, arriba, en las frecuencias más altas, a mí me gusta quitarle un poquito, hacerle un low pass. Y regularmente está entre 13K, 14K. Me gusta limpiar un poquito el bombo arriba. Solamente para hacer un poquito de más espacio para otros instrumentos que necesitan esas frecuencias, ¿ok? Entonces, le hago un corte en 13, más o menos. Y vamos a darle boost o vamos a subirle en 2.5. Esta frecuencia es muy importante para el ataque del bombo, ¿ok? Y aquí le voy a dar un boost de 5 decibeles, más o menos. Tal vez abra un poquito la campanita, pero más o menos así puedes ver. Y ahorita vas a escuchar solo el bombo. Sin el boost. Empieza a definir un poquito más. ¿Ok? Hay otra frecuencia que a algunas personas les gusta darle y tal vez depende el sonido que tengas. Puede que lo necesites. Si necesitas un poquito de más ataque, puede que en 5K le des un poquito de boost. Te voy a enseñar cómo se escucha ese boost, ¿ok? Aquí vamos. Voy a darle unos 4, más o menos, decibeles. En 5K. Sin el boost. Es aún más fino el golpe, ¿no? Más agudo. Este es en 2.5. Ahora con el de 5. Después de que le des un poquito. Un poquito, un poquito ahí nada más. Ahora, el boost que a mí me gusta mucho en el bombo es en 8K. ¿Ok? Es muy agradable este en mi opinión. Y me gusta darle un boost. También casi igual de 5 o 6 decibeles, dependiendo. Que le voy a quitar el de 5. Ahora vamos a quitarle el de 8K. Que escuches. Se lo voy a dar. Siento que hace que el bombo suene un poquito más grande. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarle los 3 boosts ahí. El de 5K es mucho menos. ¿Ok? Esto es muy, muy popular en la música heavy metal. Usan mucho esa frecuencia para resaltar. Hacer que resalte mucho el bombo. ¿Ok? Entonces, pero en la música que nosotros hacemos, worship, tal vez no se necesita tanto, tanto. Con ecualización. Sin ecualización. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la tarola. Vamos a escuchar la tarola. Solamente el micrófono. Ok, aquí igual empezamos haciéndole un cut en 75. Lo vas a escuchar. 75 Hz. No me gusta cortarle más arriba de eso. Porque hay un cuerpo de la tarola que hay que aprovecharlo un poquito más arriba. Entonces, si lo cortas, a veces es muy agresivo ese corte. 75 está bien. Tal vez 80 puedes llegar. Y después vamos a sacarle 350 Hz. ¿Ok? Otra vez. Solamente te estoy dando una guía. ¿Ok? 350. Pero tú escucha y trata de encontrar esa frecuencia que no es muy agradable o que se oye un poco encajonado la tarola. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Le vamos a dar un boost. A mí me gusta mucho entre 150 y 200 Hz. Por ahí hay un boost que puedes encontrar, dependiendo la tarola, que suena muy, muy grueso y le da un sonido muy, muy bonito a la caja. Vamos a hacer la campana un poco más delgada. Vamos a hacer la campana un poco más delgada. Ok, single boost. Ok, por ahí. Ok, ahora, en un K puedes también tener un sonido muy agradable. La tarola, especialmente el contacto del palo con el parche, hace que resalte dentro de la mezcla muy, muy bien. Entonces, este es otro punto de ecualización. Sin la ecualización. Muy bien, ok. Vamos a escuchar cómo lo llevamos ahorita, con toda la ecualización que hemos hecho. Vamos a sacarle la ecualización a la caja. Se la ponemos. Tal vez aún podríamos darle un poquito de cuerpo. A mí me gusta que la caja suene muy gruesa. Ahí vamos, ok. Después me gusta darle un boost en 6K, más o menos. Solamente para darle un poquito de brillo a la tarola con el micrófono de arriba, ok. Sin el boost, en 6K. No se lo damos. Entonces, ese es otro punto de ecualización. Tal vez puedes llegar hasta 7K o 8K por ahí, encontrar algo agradable, ok. Ahora, con el micrófono de abajo no hago mucho. La verdad, solamente le doy vuelta al face. Le hago un corte como de 200, ahorita se lo hice de 270, 250. Me gusta quitarle un poco el sonido del bombo que a veces lo recoge. Escuchemos solo el micrófono de abajo de la tarola. Sin el corte. Oye, es como... Entra el sonido del bombo también, ¿verdad? Como está muy cerca. Entonces, le hago un corte para minimizar eso un poquito. Solo limpiar un poquito. Después me gusta hacerle un boost. Aquí en 7K, 8K por ahí. Y este es un shelf. No es una campanita, sino es un shelf. Y suena así. Sueles darle un poco de brillo, ¿no? Podrías hasta subirle un poquito más. Ok. Escuchemos los dos juntos. Vamos a subirle al micrófono de abajo. Ok, sin el micrófono de abajo. Ok, le da un poquito de brillo arriba. Me gusta mucho ese micrófono de abajo. Siento que hace mucha diferencia. Ahora, a ver, en los overheads, limpio un poco las frecuencias de abajo. 75 Hz. Y creo que tengo un boost también. Sí. Y corto también en 350. Aquí es en 355 el corte. Estoy haciendo más o menos de 4 dB. Y un boost en 6 de 2. Y me gusta que la campanita sea un poco amplia. O el width o el cue. Que sea un poquito amplio. Para que empiece a agarrar un poquito más abajo de 6K. Entonces que en 5K, 4K vaya levantando un poquito. Ok. Y vamos a escuchar solamente el micrófono de los overheads. Vamos a escucharlo sin ecualización. Y después con ecualización. Solo darle un poquito de brillo, ¿no? Ahora escuchamos todo junto. Y ahí tú vas graduándole al gusto, ¿ok? Vamos a escuchar el antes y después. Ok. El antes y después de la ecualización. Ahora con ecualización. Y ahora con ecualización. Sin ecualización. Es tomar un sonido relativamente bueno. Y pulirlo un poquito, ¿ok? Y ya lo llevamos a otro nivel. Después ya viene la dinámica, compresión, gates. Si usas un gate en la batería. Y después efectos y todo eso. Entonces ya vas teniendo un sonido mucho, mucho mejor que con el que empezaste. ¿Ok? Y entonces eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que esto te ayude. Si te gusta este contenido, dale like al video. Déjame un comentario. Enciende la campanita para que te avise cuando estoy subiendo un video nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.